Bueno gente, espero que estéis disfrutando para mi gente de YouTube y de TikTok, espero que estéis bien. Después de ver las batallas por la permanencia, pues habrá que ver las siguientes batallas de este FMC Chile Finals de 2003. Vamos a continuar con Rodamiento vs el F***ing Clan. ¡Vamos a ver! Se va a toda la mierda. Nadie contento. Así. Ahí estaremos gente. Extraeré las batallas desde el escenario. Normalmente se ven ahí desde el escenario, pero no se vive tan bien, porque luego está editado y todo el rollo. Con una buena calidad. Pero desde el escenario, como lo vive el público, voy a intentar un ángulo distinto. Vamos a ver qué podemos hacer. Pero hay ganas o no hay ganas de esta FMC de Playoff Internacional. Puede estar interesante gente. Puede estar interesante. Habilidades del parlante. Habilidades del parlante. F*** that s***. Team Legante. Mátense. Mátense. Hay respeto entre los dos. Mirada de desafío. Se siente la presión. ¿Quién empieza? ¿Quién parte? S***. Empieza el rodamiento. Clang dice que empieza el Roda. Arriba, arriba. Están con energía. Atendea. Vamos en el cielo. Para mí, no hay que olvidar que Rodamiento ganaba al menor. Bajo mi opinión. No sé cómo lo visteis vosotros los de Chile. Pero para mí, ganaba Rodamiento al menor. Vamos a ver ahora Boda vs. Klan 1 ¿Quieres un poco de mi esposa? Adiós, no voy a romper mi hermano, clan, te dieron un regalo, pasaste cuarto o pasaste octavo, pero esta vez ya no tienes ningún rey pago. Obvio que no tengo un regalo, porque yo lo tío lo merezco y me lo gano. Acá tienen al material pesado, y acá la basura, material liviano. Yo rompo los minutos, rompo los segundos, rompo yo los mundos. Aparte, no necesito presumir ser gamsta, para que en minutos con un segundón me alcanza. Último segundón, te dejó partido el menor según el don. Segundón Ramón, lo parto en cuatro partes más, corté el jamón. Estoy recargado, tiro los dados, caen de mi lado. Chao, aparte, tengan respeto cuando rapeo en el teatro. Evolucioné, Saiyajin pase cuatro. Más o más o más o menos. Ellos y yo, tenemos un lazo. Gran, gran, le pega un repaso. Y un gran fan, que se fue para el mazo. Última, un héroe sin capa. Mis zapatillas capas, capas. Que la batalla se te escapa. Captas, derrapas la cabeza y te cae capa. Me lo dijo lo del quinto. Hubo dos a tres palabrillas que se saltó gran. Estuvo bien clan, pero hubo dos palabrillas y eso penaliza. Roda lo hizo bastante mejor, yo creo. El público está enloquecido. El público enloquece. Mete los cortes, Díaz, Tenea. Mete los cortes, Díaz, Tenea. Mete los cortes, Díaz, Tenea. Uno, dos, dos, dos. Cuando yo rapeo, dispuero acredicio. Ganarme a mí nunca va a ser sencillo. No sé si me vuelve loco, si se parece el loquillo. O si esta puta ya perdió un tornillo. Voy a todo motor, como loquiquitor. Hijo de puta, mejor. No te hagas el capo delante del más hardcore. Que te apuñalo con esto y la cabeza te destapo. Que se la tapo, este es un cueta. No moja la camiseta y se nota caleta. Controla el juego, no te comprometa. Rodamiento, no necesito una pernoteca. Mira, te voy a partir. Oye, la verdad, este es una guerra. Toma tu tenor, hijo de perra. No sabía que habían traído tu bandera. Cuidado con el mando, que vale un pastón, ¿eh? Soy yo. Lo siento hermano, porque no tiene la mente. De hecho, no es suficiente. Aprete el análogo, va a ganar tan alógicamente. Él nunca habrá en realidad. Es un falso que sufre de vanidad. Decís ser su amigo, pero nunca te juntás. Sácate la máscara y mostrate de verdad. Honor ideata. Aparte, yo él ya lo partí. Compá, no estoy de parte y no te lo compartí. Esto es porque hace frío ahí. Esto no es para el corazón. Clan, no tiene razón. Esta es la máscara que le da miedo a este weón. Porque soy la cara de la nueva generación. Última. Te voy a romper. Oye, el clan, ya no trabaja. Toma el celular para que tenga ventaja. No lo rompas, hombre. Porque te estoy dando como caja. Pero no, ropa, meta. Digo, meta, Roda. He visto tantos FMS en los últimos días que ya no sé ni en qué FMS estamos, chavales. Dale, hueva, Rodón. Creo que está un poco por encima Roda. De momento, pinta la cosa fea para el clan. Vamos a ver estos minutos libres que normalmente es donde se desata toda la locura. Y donde podemos disfrutar de puro show, puro espectáculo. Salten, salten. Este es Rap Real. Salten, salten. Cuidado. Dos, uno. Al cielo, las manos. ¿Qué pasa con el sonido, bro? Al cielo, al cielo. Tú lo llevas al piso y yo lo subo de nuevo. Oye, claro, lo siento, mi hermano. Espero que allí te quede claro que es un rodamiento por esa cañita. Te revela, mira, mira. Este coño me lo dejo claro. Oye, mi hermano. Este juez me quiere ganar. Recuerda que te ganó en Paraguay. Tierra parcial. ¡Ah! Ahí tenía ese argumento para decir que yo era chileno. Sí. Que solo porque estábamos en mi país, yo le ponía bueno. Y en Argentina, te gané tu terreno. Te gané tu país. En el mío y en territorio extranjero. ¡Ay! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Hijo del puu! ¡Ah! ¡A mí me ganó el menor y me perdió, perdón, al toque! Roda nunca será el menor. ¡Clan nunca será de toque! Obviamente, cada uno tiene su estilo. Cada uno es distinto, ¿no? ¡Venga, me lo damos a la cuera! 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 ¡Sí! ¡Mira la calidad de mi rap! ¡Sí! ¡Se parece a esta lata al día que la ganó él! ¡Porque la celebra un día y lo desechan después! ¡Ultima! ¡Ultima! ¡Lo siento, compadre! Y delante me dijo que tenía zapas capas que las de Tranky. Esas zapas no son capas. Esas zapas son Nike. Te parece a Krivi. Te veo y siento que no hay. ¡Cambio! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh! 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 ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Y se lo damos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Se hace así! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Guacho, vuestro es free! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Cuidad lo que decís! ¡Y sin abusar de un menor! ¡Y un menor te gano a ti! ¡Aaah! Para mí no, eh. ¡Respondida! ¡Mira! ¡Y ahora viene la seguida! ¡Qué te pensaste! ¡Mira la cara de loco del Teo, eh! ¡No soy el de toque! ¡Yo tengo mi propia vida! ¡Aaah! ¡Y ahora estoy en la mía! ¡Que hablas de Chile o Argentina! ¡Decid lo que quieras! ¡Estamos en la misma liga! ¡Dejando el alma en cada una de las rimas! ¡Como! ¡Oh, shit, baby! ¡No tenés chance! ¡No tenés pasto! ¡No tenés clase! ¡No doy abasto! ¡Soy Kami Kase! ¡Quieren evolucionar! ¡Así se hace! ¡Sigue, sigue, sigue! Porque faltaría responder Si él acotó los dos veces con lo mismo Mi hermano Acá no hablo ¡En pano! ¡Yo le lo juro por nuestros países! ¡Oy te gano! ¡Última, última! Esa cara de miedo Esa cara de ego Esa cara de no puedo Esa cara de te levo Hoy llega el mejor Llegó el relevo Cuidado, eh Consigue igualar las cosas Lo estaba diciendo en la anterior batalla Que cuando le ponen un doble tempo a Klan Últimamente lo está haciendo de una forma muy loca Porque no fluye a doble tempo Pero no parece tampoco que sea un beat de doble tempo ¿Sabes? Como rapea al cabrón Parece que hace las cosas como De locura, ¿sabes? ¡Se lo mata! Pero bien que te hiciste el malo con cuatro Hacételo conmigo Que yo la vivo de vivo Y te revivo Si te mato, te revivo Este topo positivo Material radiactivo Vivido Lo respiro No tienen a uno amigo Tienen a Klan Cuenten conmigo Ya no fuimos Menor Hacertico Lo hicimos Cuatro La cumplimos Al hielo Lo derretimos ¿Cómo recordar tanto a Kota improvisado? Imposible sin haberlo pensado Soy Flores y el prensado El que golpea El sado No pudiste Está guapa Pero no va a pararla Hijo de la perra perdido Me muero un pechazo Y no confío Ese pecho está vacío Hasta el campeón del mundo sabe Que tiene el pecho frío ¡Hijo de puta! Y me gusta la hora Se parece a Maradona ¿Por qué? Hicieron un business A un weón Que puro consume droga Última, última Loquilla ¿Eh? Bueno Creo que en el segundo minuto Ha estado Klan por encima En el global de la batalla Creo que está Roda por encima Duelo de pesos pesados Se miran desafiante Que se pudra Que se pudra Que se pudra Le faltaba picantito Le faltaba chile al chocolate Chile al chocolate Con Klan Ambos representamos El pueblo latino Y es verdad En esta liga Se ha transformado En un gran amigo Dale la mano nomás Para que baje Porque ya está descendido Del tongo que me hicieron Con el menor Me voy a desquitar contigo ¡Aaah! Pues lo estuve diciendo antes Para mí ganó Roda ¿Eso dice cualquier wea mala? Y la gente suelta palmas El tongo que me hicieron Con menor Vos me lo hiciste a mí Chabón Esto se llama karma ¡Joooo! Yo rapeo ¡Shh! ¿A dónde está el profesional Aspirante al título? Que me interrumpe A la mitad del patrón Dejando a su país En ridículo ¡Joooo! El único Que puede dejar Perdonar por el Por el corte Tuvimos que parar En boxes Están llamando Últimamente demasiado Porque estoy buscando Información de mil movidas Pero bueno Llegamos con la batalla Del Roda Versus Clan Porque Chile es un país De verdades Mientras el gobierno Miente Cuidado ahí ¿Eh? ¿Y clan? ¿Qué decís? Gil culiao Cochino Conchetumare ¿Creéis que le dais Color Con ese hardcore? ¿Qué pasa Pibes llorros Ariel Recuerda que Pibes Más llorros Que vos Tan picante La cosa ¿Eh? Sí Seguro Acá hay más llorros Que vos Pero si hablamos De lágrimas Por los tongos Acá nadie Tiene más llorros Que vos Y aparte Muchas gracias Escuchen Faltan la mitad Y no sé Ni cómo lo voy a decir Y aparte ¿Por qué tengo yo Que sentir Que tu vida Y la de ellos Es más complicada Porque tienen Un mal presidente Argentina Ahora tiene El peor De los presidentes Están repimiendo Están obligando A mentir a la gente Y yo acá estoy poniendo La bandera en alto En otro rey tenente Se pasó Eran dos Pero hizo como cuatro Otra vez A ver hermano Es mi culpa Que tengáis un presidente De mierda ¿Con qué querís Que te imponga mi ley? ¿Con la derecha O con la izquierda? Muy vista esa rima Me dijiste llorón Y díganme ¿Quién de aquí No se ha sentido Como la mierda? Votar una lágrima Que sufre Esta hace más hombre Que esconderla Se dan cuenta ¿No? Nuestro presidente Grítenla toda Mi presidente Le incomoda ¿Ok? Ese es el típico Discurso del Roda Cuando no puede acotarlas El perro que persigue Su cola Sí, 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 sí Arrrrrrr Arriba, arriba, arriba Su chocolate arriba Como dice Como suena A la puerta de tres Dos Uno Antes 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 lo dijo ¿Por qué tanto le ha celebrado? Si ya sé que te ganó Pero quédate callao ¿Sabes por qué me ha celebrado? ¿Por qué? Porque mi hermano me respeta ¿Ok? ¿Y se lo dejamos siempre? Su, 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 su Lo ha celebrado Porque mi hermano me respeta Porque somos Saiyajin De otro planeta Este Goku Y conmigo no te metas Pero ahora sentí La furia de Gogeta De Gogeta A weonao Es Vegeta O Gegeta Yo soy Krilin De Dragon Ball Z Si no fuera por Goku Sería el hombre más fuerte Del planeta Lo que dijo Es verdad de hecho Yo es Krilin Te vengo a reventar el techo Es verdad de hecho Él está en el piso Y yo no tengo techo Y no tiene techo Dicen Giles Pero hoy día Roda rapea pa' miles Y le tira misiles Tú no tienes techo Y yo techo De FMS En Chile Nadie puede echarme Todos tienen que respetarme Porque si fueran a echarme A los dos minutos me llaman Y me dicen Porfa Vuelve mi sangre No te echamos de menos Lo siento clan Estoy a extremo Roda se pidió al extranjero Porque la Inter en Chile Tiene que representarlo Un chileno Última Última Según quién es eso Última Para que todos los traspasos Negro Quieren cagarnos a todos Del serio A mí no me cagan Porque yo si la merezco Eso es cierto bro Si están haciendo los traspasos Es para algo No es solo porque Tenga que representarla A un De su propio país El que la haga mejor Es el que tiene que ganar Más allá de tongos Más allá de movidas Eso pasó a Mecha También por ejemplo Que hubo Mecha por ejemplo Para mí Debeía estar en un punto Más alto Pero bueno Cosas de La organización Cosas de Que no voy a entender Nunca Porque No sé si De alguna liga Ha ganado Alguno que Creo que no Todos han ganado De su propio país Y eso también Hay que mirarlo Porque ha habido También algunas cosas Bastante raras En algunos aspectos Pero bueno Sabemos como son Las competencias Muchas veces Sabemos como son tal Que no siempre Gana el mejor Sino el que gana Por alguna cosa O por algún motivo Ciertas personas Pero bueno Estos son competiciones Cada uno tiene Sus motivaciones Sus pensamientos Cada uno piensa De una forma distinta Y para mí Ahora mismo Una réplica No estaría mal Aunque creo que Se la lleva Rodamiento Por como ha sido A lo largo de la batalla Más constante Lo que significa Que por ejemplo En caso de que gane El MCB aquí El MCB hace A los playoff De la internacional Pero el MCB Puede resultar Para ir a España Siempre y cuando Sea el cuarto Más popular ¿Ok? Estamos iniciando La campaña Para que Tengamos uno más De la liga En la Inter Sí, ¿no? Sí Ok, listo Ya saben Todos tienen que votar Por el cuarto Se me olvidó votar A mí, macho Mira que estuve A punto de votar Pero Ya se pasó La campaña Creo Creo que ganaron Los tres argentinos Ahí hubo Votos masivos No sé si estaré Lo cierto Pero me pareció Ver algo por ahí Vaya distorsión El rodamiento El rodamiento Se lo lleva La no se lo cree La no se lo cree La no está triste Ha sido un buen Un rival digno El cabrón No se olviden En la liga chilena Somos una familia Pase lo que pase Y estaremos haciendo campaña Para que el clan vaya Como mejor cuarto lugar ¿Ok? Respect Y eso que estaba mencionando Voy a decirles algo Que le voy a usar Como mantra Para mí mismo En este momento Quiero irme Con la sonrisa Con la que estuve La mayoría del tiempo En este país Participando en esta liga Y no dejar que ¡Clan! 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 Se le respeta mucho A clana allá Donde va Que mi mente Me traicione En este momento Y quiero confiar En mi corazón Y todo lo que siento Acá Es orgullo Sé que representé A Chile y Argentina Como siempre Soñé hacerlo Con todo el orgullo Posible Amigos Y bueno Nada Gracias a todos los que creyeron A todos los que confiaron Me hubiese gustado dar más Siento que lo di todo Siento que Ya hay cosas que dependen Del freestyle Muchas gracias ¡Clan! 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 Buen mensaje del clan Mi gente Lo único que tengo que decir Por favor Todos los que están aquí Y están viendo el streaming Voten por clan Porque no hay ningún cuarto mejor que él En ninguna FMS ¡Eso! Es un crack La ha roto en todos los países que vivo Es un honor para mí Enfrentarme con una leyenda Así que quiero verlos todos votando clan Muchas gracias por todo Bueno Ahí el mensaje de rodamiento Son cosas que pasan Son cositas que pasan Y clan para mí Siempre lo he dicho Más allá de que no sea El que mejor flow tiene El que tal Pero la puesta en escena Que brinda Es un competidor de locos Estuve a punto de votar Y para mí Clan Iba a ser uno de los que iba a votar Así que Si al final está adentro Pues bien merecido Lo dicho Creo que están los tres argentinos Cacha Mecha Y clan Cacha Mecha clan O Cacha Clan Mecha Para que rime más Y bien merecido Porque Mecha en España Dio un papel espectacular Cacha en Caribe También ha estado bastante interesante Aunque para mí Pupi quizás Podría haber dado Un juego Más distinto Pero bueno No está mal elegido Tampoco Y vamos a por las dos No Por las tres últimas batallas Que nos quedan Después de este Show Que acaba de dar Clan Versus Rodamiento Cacha Dio Rod Más distinto Cacha Cacha